Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Laura, happy birthday to you. ¡Bravo! A ver chavo alguna, ¿qué le decías tú a Laura ahora? ¿Qué le decías ahora? ¿Algo le decía usted a Laura? Happy birthday. Happy birthday. Omar, ¿quieres ponerle algo a tu prima? Más felicidades, feliz cumpleaños. Eso es, compadre. Y bueno, pues estamos con ustedes para divertirnos todos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿El señor quiere decir algo? A ver, aquí está el papá. Señor, a sus órdenes, Roberto. Y bueno, pues estamos con su hija ahora en un día de fiesta para ustedes, con la familia. Y queremos dejar un poquito de recuerdo, ¿cuáles serían sus palabras y cómo se siente usted en estos momentos? Pues mira, por lo pronto, muy buenas tardes por todo lo que está pasando y todo. Yo quiero que le echen a los niños muchas ganas para hacer esta fiesta. Uno se esfuerza mucho, pero quiero que apoyen al papá. Gracias. Eso es, señor. Bueno, pues las fechas se llegan. Nunca pensamos que se iban a llegar los 15 tan pronto. Y ahora estamos de fiesta con usted. Le deseamos suerte y lo vamos a captar en la última muñeca. ¿Ha practicado el baile? No, pero ya me los hay. Hay muchos papás de familia que tienen su niña chiquita en estos momentos. Tal vez en el futuro también van a ser papás de una quinceañera. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Pues que le echen muchas ganas a cuidar a sus hijos y todo para seguir adelante y que sigan a hacer la fiesta. Y estoy dispuesto a ayudarles para todo, porque me ayudaron y gracias por toda la ayuda. Hay gente que viene de Austin, Texas, que usted puede decirnos o mandarle saludos a la gente de Austin, que lo acompaña hoy en la tarde. Si gusta decir algo, con toda confianza. Le podemos mandar saludos a toda la gente de Austin que vino, que me acompañó en la fiesta aquí. Pues gracias que vinieron y la de Arkansas y especialmente la de aquí de Bowman, que me ayudó mucho. Hay gente de San Luis Potosí también presente. ¿Quiere mencionar a algunas personas? Especialmente a sus padrinos. Ellos fueron los que hicieron la fiesta a casa y gracias por todo Mario Rodríguez, Vicenta Rodríguez. Esto es bueno, pues aquí el señor Mario, la señora Vicente, todos agradecidos. Y vamos a formar parte de la historia en este álbum de recuerdos de Laura que se encuentra con nosotros. Muchas gracias. Gracias señores y nos vemos en La Voz.